Hola a todos, soy Chabat y estamos de nuevo en un nuevo gameplay de Calutia Battlefar Y nada, vamos a ver que nos prepara esta partida Voy a probar la Tag 19, estoy ya probando hace un par de partidas Estoy probando la Tag esta y la verdad que es un cheto Me está gustando mucho la escopeta La verdad que pocas veces he jugado con la escopeta Pero bueno, vamos a ver esta partida como nos va Estoy grabando en live y nada, si me quedo un poco rayado ya sabéis por qué Porque a veces me concentro demasiado jugando y me quedo un poco en blanco Vamos a ver Vamos, vamos Madre mía, dos tiros he tenido que pegar Vamos, segundo, vamos a ver si podemos hacer una buena rechilla Vale, 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 esta zona van a venir porque como esto no tiene nada de silenciador Recarra, recarra, recarra Vamos, por donde viene, por aquí, por aquí, por aquí Vamos, vamos, otro, otro Ey, ostias, que susto la ventana Vale, 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 me voy de aquí que van a venir, van a venir todos ya Y cuando vienen todos, vámonos, vámonos por aquí A ver si, vale, aquí está haciendo respawn mi compañero Madre mía, si nos sacamos una buena rechilla del principio Solamente tengo que matar a otro más para tener el UAV A ver si puedo ir por sitios más, más apartaditos Porque con escopeta, si voy por el centro del mapa, me van a cagar Me van a cagar en toda la cara Vamos a ver Vamos ¡Ihh! ¡No! Madre mía, vamos, vamos Da igual Ese era bueno, tío Vale, no vayas por el centro del mapa, chava, tío Vale, vamos allá Vale, vale Lo he visto, lo he visto, lo he visto Saltamos Venga, hostia, que petada le he pegado Increíble Me está gustando mucho la escopeta, eh En este juego todavía no había jugado muchas partidas Vamos Doble Doble Estaban ahí los dos campeando Bueno, campeando estaban ahí en intento de campeo Pero bueno Vamos a ver por aquí ¡Ugh! ¡Qué susto me ha dado! Lo he visto, lo he visto de refilón He dicho, ¿esto qué coño es? Menos mal que no estaba jugando ¡Ihh! ¡Vamos! Ahí estamos Don Escopeta Me llaman a mí Don Escopeta Increíble Eh, lo he visto Este, este Uno ¡Oh! ¡Oh! Vaya colateral con la escopeta ¡Qué emoción! Madre mía Don Escopeta me llaman a mí Increíble No, iba a decir uno y dos Pero es que me he quedado con el uno De repente me he cargado los dos Vaya colateral Todavía no había hecho Y con esta arma Vale ¡Ah! Me lo quitan Me lo quitan de las manos, señores Vamos ya No te pongas por el centro Es que A ver, por el centro no tienes que ir una escopeta Que la escopeta es demasiado corta Vamos a ver Si podemos coger otra Rachilla Vale, vale Ahí me sale uno En el radar Vamos a por él Vale ¡Ha matado a mi compañero! ¡No, no, no! ¡Wow! Tercera Tercera y lo he empalmado Madre mía Todavía estoy flipando con el colateral Que me he hecho con esta arma Que es que esto no dispara nada Esto tira aire Esto es como si fueran pedos a los grandes Madre mía Está saliendo buena partida Esta partida creo que sí que la Sí que la voy a subir Vamos a ver Cómo va, cómo va Dos, dos Uno Y el siguiente Oh, dos más Dos más Vamos 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 Madre mía Don escopeta Me está gustando a mí esto de la escopeta Vamos Otro Vale, vale, vale Ahí está Se la lío, se la lío Le pongo aquí la vuelta Le hago aquí la 13-14 De un lado para otro Vamos Solamente quedan tres bajas Tienen que ser mías Dos bajas Vamos Uno Y dos Uff Se ha quedado ahí Se ha quedado ahí el dos Madre mía Qué partida más buena Me he sacado Con el La tag 19 No había jugado todavía Ninguna partida Así Cuando en serio Con esta Con esta arma Y la verdad que me lo he pasado Me lo he pasado en grande Creo que voy a jugar un par de partidas más Y bueno, nada 21-4 Me dio una partida que me ha salgado en la escopeta Espero que os haya gustado Y como siempre Live favoritos Suscribiros Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!